Hola y muy buenas tardes mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchas noticias de que platicar, como por ejemplo el tema de los Nikos, o sea Benedetti y Nicolás Castillo, en la América Femenil, vamos a hablar también de cómo va la pretemporada, hablaremos un poco de Jared Ortega y de Roger Martínez y como siempre voy a estar contestando algunas de las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Así que si tú quieres que te conteste una pregunta que tengas en un video, solo tienes que dejármelo abajo en los comentarios. Y antes de iniciar con el resto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba, porque eso me ayuda a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. Y también, si eres nuevo en este canal, aquí decimos todas las cosas bien, aquí no hay nada de humo. Busco traerles la mejor información del Club América y obviamente en general en mi canal. Me gusta dar mis propias opiniones, yo no me baso en lo que diga nadie más, ningún canal, ningún periodista. Y trato de ser lo más transparente posible y creo que la gente que sí ve los videos sabe de lo que hablo. Entonces, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y si gustas seguirme en mi Instagram, ahí también te tengo noticias del Club América, te tengo imágenes relacionadas al Club América. Y también en mis historias van a poder ver mis opiniones acerca de todo lo que está pasando con el Club América. Y también en la descripción les voy a tener el link del grupo de Telegram y también el link del grupo de WhatsApp. Como siempre les digo, es mucho más accesible el grupo de Telegram. Solo entras si vas a participar, si no vas a participar, te voy a tener que sacar. O sea, da la misma, si no estás participando, pues para qué vas a estar en el grupo. Entonces, queremos americanistas que quieran participar el uno con el otro. Ya he hecho varias limpias de gente que es inactiva. Entonces, entra tomando eso en cuenta. Y yo sé bien que la actividad va a subir ya cuando la América esté jugando en partidos. Entonces, entren lo más antes posible para que se sientan más cómodos en el sitio. Ya dicho eso, hablemos ya del Club América. Y primero hablemos de la América Femenil. Tienen un buen armado, dejaron ir a varias jugadoras. No jugadoras tan importantes. Y bueno, sí, el caso de Jen Muñoz sí pegó bastante fuerte. Yo creo que es una baja importantísima. A mí me hubiera gustado verla a ella al lado de los refuerzos. Pero lamentablemente no sigue con nosotros. Ella va a hacer sus propios proyectos. Y me da muchísimo gusto por ella. Es una chica que se ve que es muy preparada. Habla el inglés. De hecho, creo que es nacida ya. Entonces, tiene muchas oportunidades. Y bueno, ¿qué te digo? Que le vaya muy bien. Yana Gutiérrez, por su parte, ella decidió salir del Club América. Entonces, que le vaya bien en Tigres. Pero en mi propia opinión. La única baja importante que tuvo el Club América fue la de Jen Muñoz. Lastimosamente, en los últimos partidos o en las últimas temporadas, ha tenido lesiones y no ha podido demostrar su verdadero nivel. Pero, cuando ella llegó, fenomenal. Le pega fantástico a la pelota. Y me encanta o me encantaba ver cómo jugaba. Afortunadamente, ya se trajo a jugadoras como Amanda Pérez para suplir ese lugar. Y también tenemos a Eva González, que está más prendida que nunca es. Para mí, en estos momentos, la mejor jugadora del Club América al lado de Dani Espinoza. Entonces, es un muy buen armado. Los refuerzos de maravilla. Quieren traer a Kiana Palacios. Se dice que ella va a llegar después de que termine su participación con la selección mexicana. Entonces, se están reforzando y se están reforzando muy bien. Y hay que tomar en cuenta que llegó un nuevo entrenador. Después de meses pidiendo la salida de este Leo Cuellar, por fin llegó Craig Harrington. Se ve que está haciendo un trabajo muy diferente al que hacía Leo Cuellar. Muy similar a lo que pasó con Miguel Herrera. Miguel Herrera y Leo Cuellar eran dos figuras que ganaron títulos. Pero que ya al final, pues ya la gente ya no les tenía confianza. Era fracaso tras fracaso. Y creo que ya todos estábamos un poquito hartos ya al final más con el tema de Cuellar. Si se hubiera quedado otra temporada más, Miguel Herrera no me hubiera enfadado tanto. Pero en el caso de Leo Cuellar se veía que ese proyecto ya no avanzaba. Y bueno, llegó Solari para suplir a este Miguel Herrera. Filosofías totalmente diferentes. Y en el caso de este Leo Cuellar, llegó Craig Harrington que está haciendo un trabajo muy bueno en pretemporada. Y de hecho, tuvieron un partido ante el Toluca y les metieron 5 a 1. Les metieron un baile a las chicas del Toluca. Renata Huerta metió tres goles. Eva González obviamente tuvo que marcar su gol. Y Zaira Morales marcó un gol también. Ella selló la goleada. Y la América también, bueno, la América femenil también tuvo partidos en Estados Unidos. Y me parece que habían ganado 3 de 3. Entonces, en total serían 4 victorias, 0 derrotas. Van muy bien. Y yo lo dije cuando ganaron los 3 partidos. Hay que tomar en cuenta a los rivales. No eran los rivales más fuertes. Pero ahora le ganan a un rival de la Liga Mexicana, que si bien tampoco es el más fuerte. Pero ya te dice que este equipo está bien. Están entrenando bien. Y ya solo faltaría ver cómo se acoplan en la Liga. Y hay que ver también lo que pasa cuando llegue Yana Palacios. Y creo que ella sería la última pieza que le faltaría al técnico inglés. Entonces, van muy bien. El América también va muy bien. Hay que esperar a que se gane como en el 2018, que ganó la femenil. Que ganó la sub-17, la sub-20. No recuerdo muy bien. Pero también ganó el Club América. En el video del día de ayer les pregunté a ustedes. ¿Cuál es el jugador del Club América que más tienen ganas de ver en los partidos amistosos que se vienen ante Santos, Atlas y también ante los Tigres? Y mi querido Jorge Navarri. Creo que quisiste poner Navarro. No sé si lo escribiste mal. Pero bueno, te mando un saludo mi querido Jorge. Y él dice que quiere ver mucho a Nicolás Castillo y Viñas. Fíjate que yo no lo había pensado, pero sí me gustaría ver la dupla Nicolás y Viñas. Creo que solo han jugado juntos en la final ante el Monterrey. No recuerdo muy bien, pero desgraciadamente después de esa final vino la lesión fuerte de Nicolás Castillo. Pero a mí sí me gustaría ver una dupla allá adelante de Nicolás, Castillo y también Federico Viñas. Sería muy interesante. Y bueno, de nuevo te mando un saludo mi querido Jorge Navarro. Supongo que quisiste poner, si no, pues obviamente ya sabes que lo tienes que ir a corregir. Te mando un saludo. Y bueno, si quieres aparecer en el video del día de mañana, lo único que me tienes que decir es ¿Quién es tu gallo para ganar la Eurocopa? Hay que desviarnos un poquito del tema del Club América. ¿Quién creen ustedes que iba a ganar o que va a ganar la Eurocopa? Yo iba por Portugal, pero yo creo que la va a ganar Bélgica. Yo creo que ellos tienen la plantilla más fuerte. Ustedes dejen sus respuestas abajo. Y bueno, siempre contesto las preguntas al último, pero bueno, las voy a contestar rápidamente ahorita. Ya saben, dudas y preguntas abajo en los comentarios. Mi querido Antonio me pregunta si a mí me gustaría ver a Nicolás Castillo de regreso. Y creo que lo he dicho durante los últimos meses, yo quiero ver a Nicolás Castillo de regreso en el club. América creo que se lo merece. Creo que todo el trabajo que le ha metido, todo el empeño que le ha metido, merece que le den otra oportunidad. Ya si se va a préstamo, pues también va a ser para su bien. Él va a poder ver minutos en otro equipo y luego regresar al Club América si así lo desea Santiago Solari. Entonces, sea como sea, yo quiero ver a Nicolás Castillo con el América y si no, también quiero verlo en otro equipo triunfando. Entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta, mi querido Antonio. Y mi querido Salvador me pregunta si el América en verdad tiene planeada una sorpresa. Están muy calladitos en el tema de los fichajes. Te hubiera contestado hace unas tres o cuatro semanas, que yo creo que sí, porque han andado muy calladitos en redes. Pero hay que tomar en cuenta que no pueden planear una sorpresa si no tenemos bajas. Al parecer el plantel está bien así. Y bueno, si quieren planear una sorpresa que es extranjera, la van a tener que hacer con varias bajas del Club América en estos momentos. Y Castillo y Benedetti aún no han salido. Y el tema de Aguilera, pues que sale libre en diciembre al parecer, se va a quedar. Así que yo en lo personal no guardo ninguna esperanza, pero ojalá mi querido Salvador. El Club América sigue trabajando en el tema físico, porque ya saben que desde hace un año las Águilas no hacen pretemporada. Ha sido muy difícil el tema de COVID para todos los equipos, no solo el Club América. Pero hay que tomar en cuenta que el América también venía arrastrando, perdón, lesiones. Venían con muchos problemas físicos que dejó la era de Miguel Herrera, el caso Benedetti, que bueno, se decía que lo apresuraban de más. El caso de Gio que siempre se lesionaba. El caso de Viñas, el caso de Henry. Entonces el de América en el tema físico no han andado muy bien. Y ahora Solari los tiene entrenando como se entrena allá en Europa. Muy bien, mucho trabajo físico, mucho trabajo de resistencia. Quieren ponerlos a tope para la liga que se viene. Y también hay que tomar en cuenta que el América no solo va a jugar a la liga, van a jugar con Cat Champions. Ahí va a ser muy importante. Si de por sí las lesiones disminuyeron el torneo pasado, tomando en cuenta lo que veíamos con Miguel Herrera, que era literalmente cada jornada una lesión nueva, pues ojalá ya con la pretemporada hecha, con un buen trabajo y ya él al mando junto con todo su cuerpo técnico de una pretemporada, ojalá y ese tema ya haya quedado atrás. Obviamente no vamos a ver una temporada jamás sin que ningún jugador se te lesione. Eso siempre va a pasar. Ojalá, el chiste es que no se te lesione en cada jornada y que cuando regrese un lesionado, no se lesione en dos o tres partidos. O sea, ojalá, ojalá ese es el sueño. Ojalá y Solari y compañía estén haciendo un gran trabajo. Y es algo que se mira mucho en las redes sociales. El América está muy activo en redes, al igual que todos los jugadores están posteando todo lo que está pasando. Y es muy interesante. Yo los invito a que vayan a las redes sociales del Club América a ver todo su movimiento. Es verdaderamente interesante y ahorita que no tenemos partidos, pues uno se entreviene con esas cosas. Entonces, de nuevo, redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y también su Facebook. Muy interesante todo. El siguiente partido del Club América es ante el Santos Laguna el 4 de julio en Salt Lake City. Y sí, se lleva a ver gente en los comentarios que me dice, a ver, dices eso literalmente diario, repite lo mismo. A ver, a ver. Tú no eres el único que ve los videos. Hay mucha más gente nueva que está viendo los videos. Si yo digo, por ejemplo, la fecha de un partido es porque en cada video que subo hay gente nueva. Gente que probablemente no está al pendiente de cuándo van a ser los próximos partidos amistosos. Gente que a lo mejor se sabe cuándo son los partidos de liga, pero uno nunca sabe cuándo son los partidos de los amistosos. Es mucho más difícil de buscar. Afortunadamente es un Tour Águila y el América lo tiene en su página oficial. Así que si tú quieres ver todas las fechas, las puedes ver en Google. Escribe Club América. Te va a llevar a la página oficial de Club América y ahí te va a aparecer el Tour Águila. Así que ya solo falta una semana para ver jugar al Club América. Y bueno, ya que estábamos hablando de la pretemporada del Club América, hablemos del tema de Nicolás Benedetti. Muchos ya pensaban que iba a salir. Muchos pensaban que le iban a dar a préstamo a otro equipo. Y desafortunadamente ningún equipo está interesado. Y si estaban interesados, no quisieron ir por el alto salario. La América no quiere pagar la mitad del salario. Ellos quieren que vengan por Benedetti y le paguen el salario. Obviamente hay que tomar en cuenta que no todos los equipos están bien económicamente después del COVID. Y eso también es algo que me sorprende de la gente, que se están pidiendo bombas en época ni siquiera post-COVID, que es después de COVID. Estamos literalmente durante COVID. Entonces yo no entiendo ese pensamiento. Pero bueno, si no hay dinero para bombas, imagínate cómo estarán los demás equipos. Y obviamente no van a venir a pagarle todo el sueldo a Nicolás Benedetti. Seguramente hay equipos de la MLS que sí lo pueden pagar, pero no han llegado las ofertas. Y de hecho, Nicolás Benedetti está entrenando muy bien. El América lo está publicando a cada rato. Él sale muchísimo a las redes sociales de Club América. Y bueno, aquí les dejo una jugada que el mismo Club América posteó a sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una muy buena jugada, es un muy buen gol. Se le ve físicamente bien a Nicolás Benedetti. Y sí, van a ver la gente que dice, pero es un gol en entrenamiento, que lo haga en un partido. A ver, a ver, a ver. No hay partido todavía. Estamos juzgando lo que estamos viendo en cámara. Su buen físico, la alegría, las ganas, el gol. Así es como se empieza a agarrar en él. Ya en la cancha es diferente y ya lo iremos viendo en los partidos amistosos. Pero la pregunta aquí es, ¿el América lo está posteando para confirmar que se va a quedar? ¿O lo están posteando para, bueno, obviamente promocionarlo para los demás equipos? Yo creo que el poeta Benedetti sí se va a quedar en el América. Aunque creo también que el América estaría dispuesto a dejarlo ir a préstamo en caso de que llegara una oferta. Y también hablemos del otro, Nicolás. Y es que igual está activo en redes sociales. Está feliz, está muy contento y se le ve en la cara cada vez que sale en una foto. Y me da muchísimo gusto. De hecho, el América también lo ha estado enseñando. Muchas veces cuando un jugador va a salir, el América de plano ya ni los enseña. Y ha sido el caso de Giovanni. Ha sido el caso de Sergio Díaz. Han sido muchos casos durante los últimos años. Es algo que América hace con mucha frecuencia y también tiene muchísimo sentido. Pero en el caso de Nicolás Castillo, que en el video del día de ayer les platiqué lo que le dijo a un periodista. Bueno, el periodista estaba diciendo básicamente que, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que se quede Nico o que se vaya tomando en cuenta sus problemas que ha tenido? A lo que Nicolás Castillo le contestó, básicamente diciéndole, a ver, tú no fuiste a Atlanta conmigo. ¿Cómo vas a saber lo que yo tengo? Y confirmó que estaba bien el chiste. Si quieres ver eso, lo puedes ir a ver en el video del día de ayer. Así que tenemos la confirmación de que con Nicolás Castillo va todo muy bien. Él está muy seguro de que puede seguir jugando y entonces eso ya de plano es una muy buena noticia. ¿Seguirá en el Club América? Eso sí, está muy difícil. Aunque nadie lo vaya a escuchar, Solari tiene que hacer una decisión. Bueno, tomar una decisión. Él tiene que decidir si meter al Poeta o meter a Castillo. O en una de esas, sacar a Aguilera, vender a Aguilera y quedarse con ambos micos. Pero solo hay un cupo extranjero disponible y uno de ellos lo va a tomar Aguilera, Nicolás Benedetti o Nicolás Castillo. Había uno ahí abajo en los comentarios en unos videos anteriores que me decía El Monterrey ficha mejor y este y lo otro. Ya saben, esos típicos mecos que se cambian de equipo porque el América no está fichando. Y bueno, él decía mínimo comprar refuerzos como lo hace el Monterrey y tenerlos en tribuna. Y para la gente que piensa eso, sí, el América puede mandar a dos jugadores a tribuna. Esa es la realidad. Pero esos dos jugadores serían de los 10 posibles que se pueden registrar. Si el América tiene a 14 extranjeros, solo puede registrar a 10. Si no registran a esos otros cuatro jugadores, ellos no van a poder participar en ningún partido del Club América. Ni van a poder estar en tribuna, ni van a ser elegibles para absolutamente nada. Así que, bueno, hay que investigar antes de hablar. Ya dicho eso, Jonathan Peña en Twitter había comentado que el caso de Nico es lo están básicamente promocionando, sigue todo igual. Obviamente menciona que físicamente se le ve mucho mejor a Nicolás Castillo, pero el plan sigue siendo dejarlo ir a otro equipo y sería obviamente por la plaza de extranjero. Pero yo creo que Solari, en caso de que no llegaran refuerzos, está contento porque sabe que hay mucha materia prima en la cantera. Entonces, yo estoy emocionadísimo de ver a la cantera del Club América. Jueadores como Karel Campos, Alan Arriola, jueadores del que se ha hablado muchísimo y dicen que tienen muchas condiciones. Como ya se los dije, tenemos una generación buenísima en la cantera en estos momentos. Y yo creo que Solari ya se dio cuenta y dijo que si no llega nadie más, me la voy a jugar con los que me trajeron y también con los canteranos. Total, ellos son el futuro del país, ellos son el futuro del Club América. Y yo creo que tendría mucho sentido. Jueadores como, por ejemplo, Karel Campos, para mí ya están listos para dar el brinco, pero también hay que verlos en los amistosos. Así que es su momento de brillar ante Santos, ante Atlas y ante los Tigres. En el caso de los Nikos, pues, les digo, solo queda una plaza de extranjero disponible. Hay que ver quién la toma. Hay que ver si corren a Aguilera, si corren a cualquier otro jugador, si dejan ir a Roger, si dejan ir a Richard. Y luego ver a quiénes van a acomodar, si quieren traer refuerzos, si van a dejar a los Nikos o qué va a pasar. Hablemos de otro canterano. Y de acuerdo con Juan Carlos Cartagena, Jared Ortega está siendo visto por dos equipos mexicanos y dos equipos extranjeros. A ver, el tema de Jared Ortega, ya todos saben cómo pasó el tema en el Club América. Un tema estúpido, un tema ridículo que jamás tuvo que haber pasado, pero al final de cuentas pasó. Ustedes díganme si creen que el Toluca lo va a dejar ir a otro equipo de la Liga Mexicana. Yo no lo creo. Aunque exista interés, dudo mucho que lo vayan a dejar ir, al menos que sea a préstamo. Y aún así, también lo dudo. Ahora, Europa es otra cosa. Y si yo fuera Jared, yo no me fuera del Toluca, al menos que sea para ir a Europa. Si es un equipo como América, un equipo que tiene buen poderío, perfecto. Pero si es un equipo como el San Luis, un equipo como Querétaro, no te va a servir de nada en tu futuro. Entonces, ojalá o se quede en el Toluca o se vaya a Europa. Yo feliz por la carrera de este jugador. Es muy bueno. Creo que perdimos una joya. Pero afortunadamente, él es cantera del Club América y yo estoy seguro que en el futuro va a regresar. Hay que esperar a ver qué pasa. Roger Martínez. Sí, el eterno caso de Roger Martínez. ¿Cuándo va a parar esto? No lo sé. Pero, sí, estoy harto del tema. Y muchos me dicen, pero ¿por qué sigues hablando del tema? Santiago Baños ya dijo. A ver, mi chamba, mi trabajo es traerles a ustedes información del Club América. Cuando hay una actualización acerca de Roger, aunque yo no quiera cubrirlo, lo tengo que hacer. Porque es una actualización. Dilo conmigo. Una actualización. No es lo mismo. Lo mismo sería que yo te estuviera platicando lo mismo de la oferta de préstamo del Boca cada día. No, este tema va avanzando y se va haciendo más ridículo. Ahora resulta que TIC Deportes, un noticiero, parece que es confiable, está verificado y todo en Twitter. Están en televisión. Seguramente todos ustedes han escuchado acerca de ellos. Ellos dicen que Boca va por tres jugadores. Primero es cerrar a Luis Advíncula, ex jugador de Tigres. Di Santo. Y también, por último, a Roger Martínez. Mencionan que con la venta de Andrada al Monterrey, que les va a dar unos 6 millones de dólares, harán una oferta por Roger. Y bueno, antes de seguir, hablar un poquito del Monterrey y el tema del portero. ¿Quién paga 6 millones de dólares por un arquero? O sea, solo el Monterrey. Y muchos me dicen, el Monterrey gasta muchísimo, nosotros queremos gastar así. A ver, en primera, vete al Monterrey. Y en segunda, Monterrey gasta a lo tonto. Trajeron a Javier Aguirre, no logró absolutamente nada. Y es uno de los técnicos más pagados. Trajeron a Vincent Janssen, se lo ha pasado lesionado. Y a él lo compraron por más de 7 o 8 millones de dólares. Trajeron a Maxi Mesa, ni siquiera recuerdo cuánto pagaron por él, pero pagaron muchísimo dinero por él. Compran, compran, compran y compran a lo tonto. Y luego, luego, no pueden deshacerse de los jugadores. Así que, si tú quieres esa filosofía, te puedes ir a portar la playera del Monterrey. No te estés quejando allá abajo de mi equipo. Y bueno, ya dicho eso, este portero al parecer ya está arreglado con el Monterrey. Serían 6 millones de dólares. Y, bueno, ellos vendieron a otros jugadores que ya ni siquiera recuerdo quiénes eran. Pero dicen que van a ofrecer más dinero por Roger Martínez. América pide 10, si no dan los 10, es así de fácil, no va a salir. Solari lo tiene contemplado. Santiago Baños ya dijo que lo tienen contemplado. Pero tampoco descartó que no lo vayan a vender. Si llega la oferta, ténganlo por seguro, lo van a vender. Y aún así, si este Boca le paga a Roger, o bueno, más bien le paga a la América los 10 millones, hay que tomar en cuenta que Roger se tiene que arreglar con ellos con el tema de sueldo. Hay que esperar a ver qué pasa. Seguramente se va a quedar en el América. Él está a gusto, él lo ha dicho. Pero sí, eso es lo que se está diciendo desde Argentina. Y bueno, ya con esto termino el video del día de hoy. Ya saben, dudas y preguntas abajo. Deja tu like, suscríbete, vaya en el grupo. Y los veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.